Bueno, vamos a platicar ahora con Dolores López, diputada por Movimiento Ciudadano, a quien saludo en este momento y que venimos uniformadas, Lolita. ¿Qué tal, Laura? Así es, nos pusimos de acuerdo. ¿Qué tal? Bueno, así pasa, ¿no? Que de repente coincidimos en ciertas cosas. Pero el tema de hoy, pues bastante importante e interesante. Se busca desde el legislativo reforzar las medidas contra deudores alimentarios. Definamos deudores alimentarios primero, si te parece bien. Claro que sí, bueno, pues son todas aquellas personas que tienen hijos o hijas y no proveen lo básico, lo indispensable, lo que la ley les marca. Entonces esto se va generando. Te acercas al micrófono. Sí, se va a generar. O acércalo hacia ti para que seas más cómoda. Muy bien. Así, ándale. Y esto pues de alguna manera va generando pues un detrimento en la vida, sobre todo de niños, niñas y adolescentes. Y pues es uno de los grandes temas que derivado del interés superior de la niñez, digamos que ha sido poco tocado. Entonces es importantísimo porque estamos ante, ahora sí que ante una creciente, una creciente, digamos, cifra de mujeres. ¿Tenemos alguna estadística? Sí, fíjate que. Sobre este tema. Así es, este, digamos, el setenta y cinco por ciento de las mujeres que son madres solas no reciben, no reciben ningún tipo de apoyo, por decir apoyo, pero bueno, sabemos que es una obligación y ellas pues están criando solas a sus hijos e hijas y también esto agudiza la pobreza. O sea, la feminización de la pobreza tiene que ver con las madres jefas de familia, que es donde más se centra el problema. Entonces sí, sí, en el último censo el setenta y cinco por ciento de las madres jefas de familia no reciben y estamos hablando de setecientos cincuenta mil hogares en Jalisco. Quiere decir que quinientos mil hogares están encabezados por jefas de familia, las cuales pues no, no perciben del progenitor, en este caso hombre, porque así es como más lo tenemos registrado, ningún tipo de sustento en cuanto a la pensión alimenticia. En este caso también incluiría a las mujeres que en un momento son deudoras o va enfocada solamente a los hombres deudores. No, también por supuesto a las mujeres. Que es el menos. Es el menos, yo te puedo hablar de que conozco hasta ahorita toda mi red a tres, tres parejas cuyo padre fue el que se quedó con, con niños y niñas. Nada más tres de quizá cincuenta o cien que conozco de mujeres, ¿no? Que igual te lo preguntaría a ti, ¿cuántos, cuánto, qué proporción conoces tú de hombres y mujeres que se queden a cargo de los hijos e hijas? Pues creo que dentro de mi mundo, ¿no? Creo que de las personas que yo conozco está más normalizado que sea la mujer quien se queda con la responsabilidad de los hijos y en todos los sentidos. Y también platicando con varias de las personas que conozco, pasa lo siguiente. Empiezan desde el divorcio, hablemos de las que han estado casadas, porque sabemos que existen también que han vivido en unión libre o que resultan embarazadas y no quieren hacerse cargo de la manutención. Pero hablemos en este momento de quienes han estado casadas. Y que sí, hay hombres que sí les dan una cantidad, pero es mínima, porque manifiestan recibir mucho menos dinero de lo que ganan, esto con la finalidad de no tener la responsabilidad de dar más dinero. Hay personas que reciben tres mil pesos al mes como apoyo, lo entrecomillo, para la manutención de la criatura, pero pues resulta que no es una criatura, son dos. Y estas criaturas necesitan vestido, calzado y sustento. Y con tres mil pesos no salen adelante. Y lo dijiste al principio, no tendría por qué ser obligado de manera legal, porque al final de cuentas son los hijos. Pero desgraciadamente esto sucede muy continuamente. Entonces se está buscando la manera de que se hagan responsables. Quienes lo son, pues no tendrían por qué preocuparse. Se preocupan los que de alguna manera no han cumplido con sus deberes. Así es. Yo creo que esto ya lo habíamos platicado en alguna ocasión con otro tema respecto a este tipo de sistema que todavía desafortunadamente tenemos en nuestra sociedad. Y en aquella vez, igual lo decíamos, ¿no? Esto definitivamente para quien cumple, para quien se hace cargo, para quien no solamente contribuye con el bienestar material de las y los hijos, sino también con esta parte de la crianza, de la afectividad. Pues para ellos esto resulta totalmente intrascendente. Quienes sí, pues obviamente van a saltar de manera inmediata, son aquellas personas mayormente hombres, pero que también pueden ser mujeres que no están proporcionando ni lo material, muchísimo menos la cuestión afectiva, la cuestión de formación, de afectos. Entonces, digamos, pues ya si no hay esta situación que a veces la consanguinidad no te genera, que es la responsabilidad, pues mínimo o por lo menos hazte cargo de lo material, ¿no? Entonces, justamente en este tenor es que estamos buscando homologar porque esta ley, denominada Ley Sabina, que ya hay algunos estados que la están o promoviendo o aprobando, aquí en Jalisco también se toma en consideración. Porque fíjate que incluso, digo, fui titular del Instituto de las Mujeres, ahora Instituto para la Igualdad en mi municipio y apoyé como asesora a una buena parte de los municipios del Estado en algunas circunstancias legales, es la primera cosa por la que acude una mujer a un espacio de denuncias, por la cuestión alimenticia, o sea, por la violencia económica. Ya de ahí empiezas a escarbarle y se derivan otras violencias, pero a bote pronto lo que van es que el papá de mis hijos y con esta textuale no me ayuda. Desde ahí tenemos que empezar a cambiar. No es ayuda, es obligación legal y ética que participe de la crianza de las y los hijos en cuanto a lo material. Sin embargo, bueno, pues tenemos de verdad un rezago impresionante y luego también hay esta otra cara de la moneda donde se argumenta que las mujeres se aprovechan de la pensión alimenticia que le proporcionan los papás para luego salirse de fiesta con los novios. Y le preguntaba yo a alguien que atendía, bueno, ¿cuánto le das? Dije, pues para irse de parranda yo creo que, no, pues 500 pesos a la semana, no, amigo. O sea, 500 pesos a la semana escasamente comen, no le ajusta para salirse con ni para conseguir novios. Porque esto también es muy común, ¿no? Que se usa este tipo de argumentos para menoscabar lo necesario para hijos e hijas. Tenemos que hacer una pausa, Loli, si me lo permites, pero regresamos para seguir platicando sobre este tema, los deudores alimentarios. Esto es Cara a Cara. Estamos de regreso platicando con Dolores López, diputada por Movimiento Ciudadano sobre estas medidas contra deudores alimentarios. Y bueno, la semana pasada platicamos con Diana Luz, ella creadora de la ley, ¿sepina? Sabina. Bueno, le dio el nombre por su hija porque ellos sufrieron precisamente todo este tipo de situaciones y cansada de tener que estar luchando para que su pareja se sea responsable, pues, de lo lógico, ¿no? Llamaríamos nosotros de la atención, de la manutención, de la convivencia con su hija, pues, no se daba y no se daba. Entonces, generaron una serie de propuestas dentro de esta misma ley. ¿No las podrías decir, por favor, Loles, de qué se trata todo esto? Claro que sí, mira, sería restringir algunos derechos, por ejemplo, la adopción, la compensación por administrar bienes, la convivencia, la guardia y custodia de hijos e hijos, el derecho a heredar, habitar en el domicilio familiar, patria potestad y usufructo de bienes que constituyen el patrimonio de familia. También es importante aquí que pasa, pues, que esto es innovador como un delito para quien, como parte del delito denominado abandono de personas, ya lo tiene León, ya lo tiene, perdón, Nuevo León y Guerrero, y pues cuando haya un embarazo y no haya respuesta, entonces esto ya también incluirlo dentro del delito de abandono de personas para que pueda ser penalizado. También tenemos, por ejemplo, a partir de que una mujer pueda fallecer en el parto y no haya respuesta, no haya acompañamiento por parte del padre, pues también se tenga alguna responsabilidad. Y tenemos ya situaciones más de carácter civil, como el incluir a las personas dentro del 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 buro de crédito, de que no puedan expedirse licencias de conducir o no puedan salir del país porque no se les no se les este proporcione un un pasaporte. Entonces, sí, de alguna manera, pues es cercar por todos lados, porque finalmente estamos hablando del interés superior de la infancia y que esto también es importante señalar, trasciende hasta cuando hijos e hijas están estudiando en la universidad, o sea, cuando cumplen 18 años se termina legalmente, pero puede extenderse porque finalmente los estudios universitarios... También cuestan. Es de lo más costoso, entonces se extiende a cuando están pues ya en estudios o en posgrados. Y vaya, no es como estar buscando a ver cómo se le castiga más o cómo se le penaliza, o cómo... Si no, cómo esto deja de hacer falta. O sea, lo importante o lo interesante sería que esto no se necesitara, ¿sí? O sea, no tener que hacer esto, que esté ahí por alguna situación emergente, pero que en la práctica no fuera necesario, porque sí tenemos pues ahora tan de moda, ahora sí como dicen los tuyos, los míos y los nuestros, que bueno, ¿sabes qué? Los que eran nuestros, pues ya nada más son tuyos. Yo ya tengo otros nuestros... Que ni eran míos y son de otra pareja. Que ni eran míos, junto con otros míos, y pues yo ya no puedo darle a los que tenía contigo. O todavía que, bueno, en el interior o en muchos de los municipios pequeños, pues todavía es como parte de la construcción de la hombría hegemónica el que tenga tres, cuatro, cinco hijos con diferentes mujeres. Acuérdate por ahí del dicho de agarren a sus gallinas porque mi gallo anda suelto y deja hijos como Gabino Barrera, ¿no? Por donde quiera. Luego pasa, Lolis, que sí, lo que acabas de mencionar, ¿no? Este, no te puedo ya apoyar porque tengo otra familia, pero a veces ni siquiera son sus hijos propios. Y a ellos sí les da la manutención que debería darle a sus hijos. Así es. Y todavía hay algo mucho más grave, que les cuesta más económicamente ocultar los bienes que pagar lo que es. O sea, tienen que hacer escrituras ficticias, tienen que poner sus bienes a nombre de otras personas, tienen que ocultar sus salarios, y eso cuesta. Y si les sacan la cuenta, probablemente es más oneroso que pagar lo que es lo legal y lo justo. Ahora, también es importante señalar que la pensión alimenticia no es unilateral, o sea, no es dale tú todo. Ahí se la divide uno, o sea, a ti te toca tanto. Yo la manera como generalmente les digo es que hagan una lista de todo, todo. Renta, eh... Colegiatura, ropa, alimento. Colegiatura, ropa, alimentos, todo, 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 todo. Y de ahí es la mitad. Hay las vacaciones también. Las vacaciones, sí. También. Y también hay algo importantísimo que tenemos que visualizar. Las mujeres ganamos menos y tenemos menos prestaciones sociales. Entonces, de pronto, para una mujer que es asalariada y que no tiene las mismas condiciones laborales que un hombre, también la ley lo dice, es conforme a la necesidad de quienes lo reciben y a la posibilidad de quienes lo dan. Me ha tocado en alguna ocasión, este, cuando, cuando estuve en un juzgado de lo familiar, una pensión de, creo que eran 90 mil pesos mensuales. ¿Por qué? Bueno, pues porque los chicos se iban a esquiar, este, a California los fines de semana o se iban el puente a Cancún, estaban en colegio carísimo. Entonces, pues la, la pensión alimenticia fue calculada en 90 mil pesos mensuales. Que para alguien sonaría extremadamente exagerado, pero también me ha tocado ver 300 pesos semanales, 500 pesos semanales. ¿Con base a qué se determina la cantidad de la pensión alimenticia? Es a la posibilidad de quien lo otorga y a la necesidad de quien lo recibe, por el tipo de vida que lleva. O sea, como te digo, no es lo mismo esta persona con 90 mil pesos mensuales que otras personas que a lo mejor, pues lo más que pueden, entre comillas, es 1,500 pesos quincenales. Pero sí es importante, pues porque dentro de todo el procedimiento, la Procuraduría Social, pues hace su parte y ahí es como cuantifican cuánto ganas, cuánto gastas, cuál es el nivel de vida que tienen tus hijos e hijas y con base a eso, pues ya se hace una suma que tampoco sea gravosa. Aquí desafortunadamente, Laura, el trabajo informal es el que nos, el que de alguna forma obstaculiza en este sentido que se haga un balance justo. ¿Por qué? Bueno, porque pues si tú tienes un comercio donde no hay una entrada fija, pues no se sabe, ¿verdad? Tuvimos también por ahí el caso de una persona que trabajaba o que vendía en un tianguis, pero muchísimo, mucho, mucho, mucho. Sin embargo, reportaba 500 o 600 pesos para fin de que se le calculara su pensión alimenticia, cuando al parecer se le intervino, porque eso fue un caso muy sonado, se intervino la caja y el señor ganaba aproximadamente 7, 8 mil pesos diarios, limpios. Entonces, hasta la hora pues de que se hace este procedimiento de la intervención, se dan cuenta. Y como eso tenemos, por ejemplo, quienes trabajan en la construcción, no tienen una nómina, digamos, fiscal con la que puedas comprobarle sus ingresos. Entonces, esto es lo que más abunda. ¿Y eso es legal? ¿El intervenir, el vigilar lo que se gana? Así es. ¿Cómo parte del interés superior de las infancias y como parte también del Código Civil y de Procedimientos Civiles si hay donde se estipula que cuando hay este tipo de circunstancias y que no hay un, no se llega a un consenso, no se llega a un acuerdo, entonces el juez puede nombrar a alguien para que intervenga la caja de un negocio y así se saque por una semana, por ejemplo, tres, cuatro días y se saque un balance más o menos de cuánto, cuánto percibe la persona que está obligada a otorgar la pensión alimenticia. Esto es con base a una demanda que presente la mujer que no está recibiendo la pensión para sus hijos. Así es, esa petición de parte. Bueno, tenemos que hacer una pausa, regresamos, esto es cara a cara. Son las nueve de la mañana con treinta y tres minutos, estamos platicando con Dolores López, diputada por Movimiento Ciudadano. Entonces, algunas preguntas y voy a comenzar por esta. Dice, ¿por qué antes las mujeres sí podían sacar adelante a sus hijos y hoy no? Isela Gómez. Híjole, no creo que se trate de algo de poder. Podemos, por supuesto que podemos y lo hemos hecho, pero no es justo, no es justo porque aparte quien tiene este tipo de conductas las tiene porque de verdad creo que todas y todos conocemos pues gente que va así, ¿no? De matrimonio en matrimonio o de alianza en alianza pues y llegan a tener cuatro o cinco familias y pues qué facilidad únicamente decir adiós y luego la que sigue y luego la que sigue y luego la que sigue. Entonces, de poder, por supuesto, que no dudo que a ninguna mujer le falte la capacidad para la manutención de sus hijos e hijas, pero creo que también debemos de buscar que las o los otros asuman la responsabilidad de su paternidad. Esto es una cuestión ética, no solamente es legal, es de carácter público, es lo máximo. En el interés superior de la infancia pues está la vida y la supervivencia y la supervivencia tiene que ver con la calidad de vida. Y obviamente sí pueden, pero pues es uno por justicia, otra jurídicamente, es legal y otra porque tendrían una mejor forma de vida los niños y las niñas. Y también preguntan, ¿estas iniciativas no provocarían más violencia hacia las mujeres? Pues es el, digamos que es el símbolo por el que las mujeres acuden primero a hacer denuncias. Generalmente nos da pena los golpes o el maltrato psicológico y es, van por este tipo de situaciones. Creo que no se pudiera recrudecer más de lo que ya está. Entonces una mujer que sufre violencia económica es muy probable que venga concatenada con algún otro tipo de violencia. Porque quien es responsable, quien es respetuoso, respetuosa, pues creo que esto en todos los ámbitos. O sea, yo no puedo, por un lado, ser malo en una cosa y buenísimo en otra. O sea, creo que los seres humanos vamos con cierta congruencia entre lo que somos y lo que hacemos. Entonces creo que en este sentido, pues es todo. Es integral, integral la forma como yo voy a ser parte de la vida de mis hijos o de mis hijas. Bueno, mucho se ha dicho, ¿no? Independientemente cual sea la situación en la que se separa una pareja, pues los hijos no dejan de ser hijos y las responsabilidades tendrían que seguir siendo las mismas por parte de los dos. Y no se está hablando de que se está obligando nada más al hombre porque de facto la mujer que se queda con los hijos tiene toda la responsabilidad de sacarlos adelante, sea la circunstancia que ella viva. Y creo que es lo justo, lo equitativo, es que también la otra persona que formó parte o tuvo que ver para la procreación tuviera las mismas responsabilidades. Así es, Laura, y más porque bien como lo dices atinadamente, a las mujeres en su mayoría, pues le toca el cuidado en enfermedades, le toca el trabajo, el trabajo doméstico, todo lo que tiene que ver con la supervivencia de las y los niños, ¿no? Entonces, digamos, se va a otorgar una pensión monetaria, pero todo este cuidado, ¿quién lo paga? Y no es cosa fácil, ¿eh? Y no es cosa de horarios, es 24-7. Y eso mayormente le toca a las mujeres. Y si lo viéramos, como en otros países, que también se tiene que cubrir el sistema de cuidados, pues entonces sí estaríamos hablando ya de una vanguardia en cuestión de interés superior de la infancia. ¿Por qué? Porque se paga lo que se van a comer, la renta, tal, pero no se paga las noches de fiebre, no se está cotizando tampoco el lavar la losa, el limpiar la casa, el llevarles a la escuela, recogerles la tarea. Esto no se está cotizando, únicamente lo mínimo material. Además, bueno, creo que no hay elección, es decir, ¿quién se va a quedar con los niños? Ya automáticamente se le deja a la mujer, salvo que dijera, yo no me quiero hacer responsable, pero ya entrarían a una cuestión legal, pero automáticamente no hay de que a ver quién de los dos o quién gana más para que se haga responsable de los niños. ¿Qué pasaría en un momento dado si al momento de una separación, de acuerdo a los ingresos que tiene cada uno de ellos, se les dejara al cuidado de los niños? Habría muchas abuelitas cuidadoras, más de las que ya hay. Sí, definitivamente. Esto, bueno, por una cuestión de tradición, de un sistema donde las mujeres somos quienes cuidamos, es raro, aunque sí te debo de decir que ya hay hombres peleando custodias, ¿eh? Y de buena forma, o sea, también reconocer esto. Sin embargo, pues la mayoría, y te digo incluso los días de visita, los hombres generalmente piden los fines de semana, pero curiosamente, pues son los días de salida también. Entonces, pues sí nos ha tocado muchísimas circunstancias de que, pues van, recogen a los niños o niñas y los llevan con la abuelita. Y ya los dejan todo el día y en la noche ya van y se los regresan a la mamá, pero no hay una convivencia con el papá. Entonces, pues vaya, te digo, es no solamente el concientizar y sensibilizar en cuanto a una cuestión económica, sino ya hubo también una sentencia hace algunos años donde el juez le obliga al papá a la convivencia. Le obliga. ¿Por qué? Porque no quería. Y el niño quería. Era un niño, un niño por ahí de siete, ocho años. Quería tener la convivencia con el papá y él decía, no, es que no tengo tiempo. Entonces, el juez impuso para que se dieran esas visitas una vez por semana, una hora, pero obligado. ¿Una vez por semana, una hora? Obligado. Porque el niño lo solicitó, lo exigió. Y pues la mamá contrató un abogado y entonces demandó por la convivencia. ¿Esto no es violatorio de los derechos humanos? El que se obligue a, o lo que se había mencionado, ¿no? El que no tengan derecho a sacar una licencia de conducir, el INE, todo este tipo de medidas que se están tomando, ¿no es violatorio de los derechos humanos de ellos? De entrada pareciera que sí, pero pues existen estándares donde los tratados internacionales, la misma constitución, nuestras leyes, habla justamente del interés superior de la infancia, de las infancias. Al hablar de interés superior es sobre todo. Entonces, ya la corte determinó que no. ¿Por qué? Porque está protegiendo los derechos y el derecho a la supervivencia de niños y niñas. O sea, no es nada más, digamos, al derecho a la diversión o a la información, no. O sea, a comer, a subsistir. Y pues alguien que no tiene la posibilidad de hacerlo por sí mismo. Entonces, ahí sí hay una ponderación y el juez, la jueza en estos casos, o incluso ya lo hizo la Suprema Corte, pues debe de establecer qué es más urgente. Y aquí lo más urgente es proteger a quienes no pueden hacerlo por sí mismos. ¿Cómo sería este padrón donde se estarían poniendo los nombres de los deudores alimentarios? ¿Cómo se estaría manejando? ¿Con base a denuncias o cómo sería esto? Sí, ya es conforme a sentencias. Tampoco es decir, ya me demandaron por alimentos y ya voy a estar en el padrón. No, ya la sentencia, que sea una sentencia condenatoria y que siga pues la renuencia de la persona deudora de proporcionar esta pensión. Se cuidan los datos personales, habría pues ciertos requisitos para que pudieran aparecer en este padrón. En primera instancia, bueno, pues público abierto completamente. No sería, como decir, abro el directorio, sino también para instituciones, instituciones públicas que de alguna manera manejan como las licencias de conducir, incluso por ahí algunos registros civil, para el registro civil. ¿Por qué? Porque luego van y se vuelven a casar y se vuelven a casar y se vuelven a casar. Entonces, de alguna manera estaría pues protegiéndose también el derecho del nombre pues de la persona, pero, o sea, con algunas restricciones, pero sí estaría pues incorporándose a este padrón. Ya para finalizar, Lolis, ¿qué es un tendedero? Bueno, el tendedero empieza con este movimiento del Me Too, donde se denunciaban a los acosadores sexuales. Entonces, fue muy común en escuelas y lo tuvimos también hace no tanto en algunos espacios públicos de universidades, donde en lacitos se pone con papel nombres de personas que acosan sexualmente en la calle, en la escuela, en algún espacio. Inicia así. Y ahora, pues tomaron esta práctica y hay un tendedero también extraoficial. Obviamente esto no tiene que ver pues con este padrón, donde algunas mujeres también identifican a su deudor alimentario. Hay algunas que tienen 10, 12 años porque no, digamos que es uno de los pocos derechos que es retroactivo. O sea, no caduca y si logras una sentencia después de 13 años, pues la condena tiene, o sea, los 13 años de vigencia y se acumula y puede llegar al embargo. Finalmente nos dice Edmundo, Laura, tienes razón. Yo en este caso le aconsejaría a la mujer que le entregara a los hijos al esposo para que los mantenga directamente y evitarse tantos pleitos con un hombre que no se hace responsable. Pero yo creo que sería una buena práctica dejarles a los hijos durante un tiempo con todos los gastos. Híjole, me preocuparían los niños y niñas. Pues sí, pobrecitos, son los que terminan pagando los platos rotos. Loli, es un placer tenerte aquí en cabina y bueno, esperamos que nos vuelvas a visitar para ver cómo va evolucionando todo esto aquí. Claro que sí, Laura, yo un gusto. Además, es un placer estar con tu amable auditorio y pues siempre estamos a la orden para, ahora sí que para ver qué podemos hacer al respecto. No es, como lo dije, siempre lo he dicho, no es una guerra absolutamente contra nadie ni tampoco una forma de violentar a nadie. Creo que el que decías tú acertadamente hace rato, si todo mundo cumpliéramos con nuestras obligaciones mínimas, no pasaría nada de esto, no sería necesario. Y pensar, ¿no?, que finalmente quienes pagan las consecuencias de todos los errores, por decirlo así, como adultos, son los niños. Así es, y entonces nos preguntamos por qué actualmente hay esta disolución de toda la, digamos, de toda la sociedad, bueno, pues justamente es de niños y niñas que ya vienen arrastrando este tipo de circunstancias, de violencias. De abandonos. Y de abandonos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Laura, un placer. Nos vamos a la pausa comercial, regresamos, esto es cara a cara.